Una convocatoria nuevamente por el conflicto docente. Esta vez se realizó como se había realizado anteriormente en la Plaza General Belgrano. Estuvimos hablando con Mirta Giorgetti, quien es la titular de la FED. Bueno, nosotros hoy estamos dentro de las medidas de fuerza que estamos haciendo con una asamblea distrital, gremial, de los integrantes de la Federación de Educadores Bonaerenses y estamos expectantes ante las 14 horas donde va a estar la nueva propuesta salarial. Bien, ¿se sabe que puede llegar a ser de un 22%? Y los medios no han salido a decir nada, hay un silencio muy grande. Pensamos que va a ser un 22% y en tres veces, como la oferta de Nación, la cual la vamos a rechazar de plano. ¿Cómo está el docente con tantas semanas de medidas de fuerza, asamblea? El docente está fortificado en la lucha. Por supuesto que por el otro lado está la problemática de algunas aulas vacías. Pero bueno, si esto sirve para poderle dar a nuestros alumnos lo que ellos necesitan, como un buen edificio que sea digna la comida que se les ofrece, porque cada vez el presupuesto se achica más y se achica más la calidad de la comida que se les ofrece, yo creo que el docente está fuerte. ¿Cómo ve la finalidad del año con respecto a que comienzan ya con conflictos docentes? Bueno, no depende de nosotros. En realidad hay preguntas que nos hacen ustedes que habría que preguntarle al Gobierno Nacional. ¿Por qué los chicos no van a la escuela? Si desde el 14 de enero que estamos reuniéndonos ya debería estar previsto. Yo creo que acá hay una improvisación en el Gobierno provincial respecto a qué es lo que va a hacer con el presupuesto educativo. ¿Cómo tuvo unas declaraciones del Ministro Cuartango que dijo que lo obligan a negociar con una pistola en la cabeza? Una falta de respeto. Realmente es irrespetuoso una persona que sabe que hay docentes que desde el mes de febrero están sin percibir sus saberes y siguieron trabajando de febrero del 2012, ¿no? Que hay gente que está sin cobrar, que se hizo un descuento masivo a la gente, a los docentes afiliados. Es una vergüenza lo que dice realmente. ¿Y en cuanto a esta modalidad de asambleas y no paro? ¿Qué respuestas tienen en las diferentes escuelas a nivel local? Bueno, en realidad cada vez fuimos creciendo. Ustedes vieron que empezamos unos pocos y todos los días somos más. Nos faltaría que todos los gremios que están dentro del Frente Gremial estuvieran también con estas asambleas porque hay un acta firmada por los integrantes del Frente Gremial a hacer estas asambleas distritales. Bueno, eso es una cosa que las bases son las que deciden si están de acuerdo o no. Tendríamos que ser muchos más. Pero los pocos que estamos tenemos mucha fuerza. ¿Cómo es la relación con el gremio de Suteba que por allí ha adoptado otra modalidad en cuanto a las medidas de fuerza, las asambleas? Vuelvo a repetir. Suteba está dentro del Frente Gremial Docente. El día viernes el Frente Gremial Docente, con la firma de la señora Mirta Petrochini, con la firma del secretario general de Suteba, Roberto Varadel, con la firma del secretario general de AMET y de SADOP, firmaron un acta donde dice que el viernes 8 y el lunes 11 se hacen asambleas distritales. Bueno, cada gremio tendrá su propio fundamento de por qué no las hace. ¿Qué puede llegar a pasar si se llega a ofrecer el 22% de una sola vez? Bueno, habría una consulta. Allí habría una consulta. Hay que ver dónde va a estar, cuánto al básico, cuánto a las cifras. Ustedes recuerden que nuestro sueldo, el mismo gobierno lo llevó a ser tan complicado, que tenemos básico, antigüedad y tenemos otros ítems. Tiene que redituarle al jubilado, tiene que redituar al que tiene poca antigüedad y tiene que redituar al que está en la mitad de la carrera y al final de la carrera. El aumento se tiene que hacer sentir en todo ese escalafón docente.